Jorge Rosana, muy buenos días, los saludo con muchísimo gusto, esperando que esté teniendo una excelente mañana de viernes y es que cambian un poquito nuestras condiciones, todo parece indicar que nos da una ligera tregua Tlaloc, sin embargo continuamos con ligeritas probabilidades de precipitación para nuestro fin de semana, así es que vamos a estar muy pendientes sobre todo de los cambios. Por lo pronto ayer una noche mucho más tranquila, una madrugada más estable, esta mañana ya con un tráfico un poquito más fluido, esto a consecuencia de que no tuvimos lluvia durante la madrugada, sin embargo lluvia en gran parte del estado es por eso que no podemos descartar al 100% la probabilidad de precipitación para nuestro fin de semana, por lo pronto esta mañana una mañana bastante agradable para Ciudad Juárez, 21 grados centígrados el viento en estos momentos que se incrementa a los 12 kilómetros por hora, tenemos un poquito de presencia de nubosidad en nuestro cielo, sin embargo el día de hoy no hay mucho de qué preocuparnos y es que un ligero 15% de probabilidad de precipitación, cielo de parcial a mayormente nublado alcanzando una temperatura máxima de 29 grados centígrados, temperatura mínima de 18 grados centígrados y el viento que se incrementa de los 10 a los 15 kilómetros por hora. Los siguientes tres días para nuestra frontera vamos a ver cómo nos va a ir para nuestro fin de semana, para el día de mañana sábado 0% de probabilidad de precipitación, pero continuamos con mucha presencia de nubosidad, de misma forma el día domingo y el lunes continuamos con cielo de parcial a mayormente nublado hasta el momento, todo parece indicar que se retira la probabilidad de precipitación a partir del día de mañana. En cuanto a las temperaturas máximas, que como comentábamos también al inicio de este noticiero, vuelven a incrementar las temperaturas, sin embargo no se espera que incrementen por encima de los 35 grados centígrados, máximas de 31, 33 y 35 grados centígrados, mínimas de 19 y 21 grados centígrados. El día lunes bastante calorcito, así es que extremar precauciones, esperando que estas nubecitas que van a andar rondando por nuestro cielo nos ayuden a aligerar un poquito esta temperatura máxima de 35 grados centígrados. El viento prácticamente estable durante los próximos tres días, incrementándose de los 10 a los 15 kilómetros por hora. Vamos a ver cómo nos va a ir, sobre todo el día de hoy, hora con hora. Por lo pronto, para las 10 de la mañana, como le comentaba, un ligero 15% de probabilidad de precipitación que se estará alcanzando a las 10 de la mañana, este 15% de probabilidad de lluvia. Temperatura para este momento, 24 grados centígrados, viento que se incrementa de los 5 a los 12 kilómetros por hora. Ya para las 3 de la tarde, vamos a continuar con esta presencia de nubosidad, sin embargo vemos que ya empieza a disminuir esta probabilidad de precipitación, quedándose tan solo en un 5%, alcanzando una temperatura máxima de 28 grados centígrados. El viento que se estará incrementando de los 8 a los 10 kilómetros por hora. Ya para las 8 de la noche, si usted tiene planes al aire libre durante la tarde noche de este viernes, pues todo parece indicar que se retira la probabilidad de precipitación, quedándose en un 0%, pero sí vamos a continuar con bastante presencia de nubosidad. En cuanto a las temperaturas, máxima de 30 grados centígrados, bastante elevada, incluso ya para ser las 8 de la noche, ya a partir de las 9, 10 de la noche, es cuando tenemos un descenso bastante notorio, que va a descender la temperatura de 30 grados centígrados a 20 grados centígrados. En cuanto a los vientos, estarán incrementando de los 10 a los 15 kilómetros por hora. Pero vamos a ver cómo trata el clima para algunos municipios de nuestro estado. Y es que condición de lluvia para gran parte, sobre todo Hidalgo del Parral, quienes tienen ya un par de semanitas con bastante probabilidad de precipitación, esta mañana despiertan con un 50% de probabilidad de lluvia, que se espera que se incremente hasta un 80% la probabilidad de precipitación. Temperatura máxima bastante agradable de 22 grados centígrados, mínima de 15 grados centígrados. Mis amigos de Camargo, quienes también el día de hoy despiertan con un ligero 15% de probabilidad de lluvia, alcanzando una temperatura mínima de 20 grados centígrados, máxima de 31 grados centígrados. Chihuahua, que también el día de hoy continúan con probabilidad de precipitación. Y lo que es Chihuahua y Parral, actividad eléctrica para este viernes y para el día de mañana sábado. Así es que a tomar precauciones. Temperaturas máximas para Chihuahua de 34 grados centígrados, mínima de 16. Y también nos vamos con Nuevo Casas Grandes, quienes también tienen un ligero...